Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega y lleno de su misericordia. Es la esperanza ciega y lleno de su misericordia. Lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios.